Hola, buen día para vos y para toda la audiencia. Sí, tuvimos un par de actuaciones en lo que fue el fin de semana. Concretamente arrancamos el día viernes a las 21.45 horas con un accidente de tránsito con lesiones leves. Esto fue en calle Luis Aores, esquina Colón. El accidente fue entre una camioneta Ford Ranger color blanca y una motocicleta 150 centímetros cúbicos. En circunstancia que la camioneta circulada por Luis Aores en sentido este o este, al llegar a la intersección mencionada colisiona con este rodo menor y a raíz de esta colisión el conductor de la motocicleta fue trasladado al hospital donde se contrataron que tenía escoriaciones en tobillo y rodilla derecha. Ya después del día sábado en lo que es la localidad de Washington tuvimos un accidente doméstico, concretamente un menor de un añito y diez meses de edad. Cayó accidentalmente una pileta, se acabó de ese lugar por el padre quien rápidamente lo trasladó hacia el hospital de la ciudad de Justo Arag, en la vecina provincia de San Luis, donde le dieron la primera curación, la primera asistencia. Y bueno, gracias a Dios lograron volver a establecer el menor y no pasó a mayores. Ya después en la localidad de Vicuña Maquena, concretamente a las 18.55 horas, personal policial que realizaba patrullaje, realizó un acta de infracción a un ciudadano de 21 años de edad en calle Muguerza y pasaje Artesanos, debido a que esta persona no cumplía con las condiciones o medidas de bioseguridad, concretamente no utilizaba tapabocas ni barbijo. Ya después, el día domingo, también en Washington, el personal de ese destacamento tomó intervención en una situación que se había generado en vía pública con un sujeto mayor de edad de 30 y algún años. Esta persona, bueno, había generado un disturbio, tuvo la misma actitud para con el personal policial, así que ante esa situación procedió a la aprehensión del mismo y el traslado de sede policial. Una vez que se dio conocimiento al juez de paz, quien es el órgano judicial que toma intervención en este tipo de contravenciones, se hicieron las actuaciones correspondientes y ordenó que se le diera la libertad ambulatoria del sujeto. Y después, posteriormente, el día domingo, en Ruta Nacional Nº 7, en el kilómetro 590, a las 19 horas, personal de Gendarmería Nacional, que ocasionalmente estaba haciendo un patrullaje por el sector, contata la presencia de una persona en vía pública, en una motocicleta, por lo cual, bueno, lo identificaron y al no poder justificar su presencia en ese horario ni en ese lugar, procedió el traslado a esta sede policial, se dio participación de igual manera a la fiscal interviniente, quien ordenó, se le impute el artículo 205, que justamente es el que hace mención a la permanencia de personas en vía pública ante las medidas dictadas por el Poder Ejecutivo Nacional respecto a la cuarentena. Eso fue todo lo que tuvimos en lo que es participación policial en el fin de semana, y bueno, además de eso, como bien sabés, estamos haciendo los controles en los ingresos al pueblo junto con personal de tránsito. Hasta ahora no hemos tenido otra novedad más de la que he desarrollado.